bueno seguimos por acá en visita verdad en la casa de la niña paquita y en esta ocasión este vídeo verdad nos va a contar su primer amor su flechazo aquí con el hombre de su vida verdad que ha compartido más de 24 horas entonces yo bajaba a la iglesia yo seguido los domingos los sábados bajaba y también como mismo vaya día de semana yo bajaba siempre con mi canastito de pan verdad a traer pan fíjense y allí lo veía a él allí lo agarró allí fue donde yo le caí a él y entonces uno uno siempre es humilde va él tenía una sumirpa y él me viciaba y se quedaba viciando y me decía para donde va me decía ayúdeme a picar el glose me decía para donde va para el pueblo allí le decía yo entonces era en tecoluca y yo me quedaba por allí algo paradita le levantaba las cejas y en veces les preguntaba pues ya los hermanos me han visto a julio les decía yo me han visto a julio ahí adentro está le vamos a ir a hablar me decía usted don julio era hermano también de la iglesia como iba a la iglesia si si el siempre el siempre si y usted usted no como no como no si yo aquí yo siempre voy entre un principio ah esta bien entonces pues así fue como nosotros lo fuimos pero sabe que de que fíjense que yo solo con señoras me gustaba andar a mí no me gustaba andar con muchachas porque le voy a decir el motivo porque mire las muchachas no les gustaba andar con mi por mi modo porque mi modo así ha sido todo el tiempo todo el tiempo seria seria si no séate que yo así vaya este platicadora haciendo amistades y todo don julio y yo sabemos que es mentira porque si usted nada con cifotas en esa época pues lo iban a ganar no pues si eso es lo que pasa pero me decía una señora mira me decía está bien guapo el muchacho y por dentro usted queriéndole agarrarla igual que el pato va me decía mira el muchacho no lo vayas a dejar ir me decía si me decía mire la señora no lo vayas a dejar ir es de buena familia y mira él te va a cuidar a vos y vos lo vas a cuidar a él si vos te casas con él me decía vas a ir bien me decía vas a ir bien y vas a ver me decía que bien te va a ir ahí porque son gentes honestas me decía no son gentes que andan vuelta y vuelta me decía si es que vos me decía portate bien trata de que cuando vos te casas con él vos me decía cuidaslo así es que ahí está de que yo ya le digo yo bajaba y bajaba siempre con con mi a traer mi venta andar y pasar para vigiar y los suegros y los suegros como eran con ustedes allí no lo querían aquí no mire mis suegros mis suegros a mí me quería los papás de él y sus papás a él también sí también lo querían pero lejos como decían de que pues si él era un hijo verdad como un yerno se quiere como un hijo verdad cuando el yerno se porta bien uno dice él es como como mi propio hijo verdad él se ha portado bien entonces así es la cosa y si no lo quería yo dije si no me dan como no mire si yo dije si no me dan pues me voy a ir con él ya habíamos hecho planes de qué si es cierto para conformar si de dos años tenía bicho se lo llevó si es si usted se lo robó acepta eso si es seguro queda grabado aquí mire aquí está grabado si ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven que la niña paquita bien tranquila la miran pero cuando el amor cuando el amor pinta pinta de mil colores eso seguro eso pinta déjale un besito pues yo quiero ver que le dé un besito de cariño ay que rico y el día de la boda como fue? ah estuvo bien bonito porque yo vaya mi boda fue una boda bien alegre yo tuve bastante allí amistades padrino madrina y todo vaya bien galán lo triste fue hija por dios santo cuando yo me fui ya que ya iba de camino con él para dónde madre? para la casa de él como la fiesta en la casa de la novia ah eso no sabía si como no en la casa de la novia entonces vino él y me dijo vaya ahora si hija me dijo ay no vamos se acabó la fiesta le dijo se acabó la fiesta si le dijo y todo vaya ahora nos vamos entonces buscamos un amigo mío él se los ayuda a llevar las cosas vaya mire y lo fuimos otro día mire me llegan con una canastada de gallinas que se comieran para que hiciera crianza para que hiciera crianza mire una madrina mía esa llegó con las gallinas mire así es que como a los quince días yo tenía mi animal pero porque mis padrinos y madrinas me regalaron ajá que bien verdad bendición verdad si me regalaron a donde fue eso? allá en Tecoluca Tecoluca es muy bien si tecoluca es muy bien porque se enamoró de él perdidamente así verdad porque si va uno tiene que ser humilde va madre uno tiene que ser humilde va madre no siempre encuentran no lo pellizque porque aquí es no 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 es de que uno acepta verdad que se enamora no 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 si siempre uno tiene que ser susceptible tiene que ser honesto si tiene que ser honesto verdad y así tiene que ser porque mire uno yo le voy a decir una cosa uno tiene uno sufre no se lo goza uno sufre porque este hombre cuando yo me casé con él él tenía sus trabajitos entonces me tocaba mire mañanear ahí está el que diga pura piedra nosotros mire manteníamos los mozos verdad si entonces ahí está como tenían su cañalito allí entre él y mi suegra entonces ahí está de que yo mañaneaba para darle la comida para hacerle la comida a su hombrecito si hacerle la comida a los mozos y ahí va ah ok entonces ahí está porque él todo el tiempo le ha gustado la cosa y que le gustaría a usted eh celebrar porque que le gustaría celebrarle no estoy diciendo verdad ajá que Dios provee ajá y si alguien ahí por ahí le concediera el deseo de celebrar su boda de oro que le llaman ajá eh aparte del amigo suscriptor a Dios que le diría darle gracias a él por la la fecha de que hemos llegado verdad de estar con él todo el tiempo juntos y gracias por los hijos que él me ha dado y todo verdad eso verdad y darle gracias a las personas principales a ustedes que como están aquí con él y todo vaya entonces pues verdad y seguir adelante con él hasta que hasta que Dios los separe verdad porque es una una ley que uno la tiene que cumplir sí sí tenemos que cumplir vaya él tiene que cuando Dios le diga hasta que vas a llegar Julio pero verdad que vivió ha vivido feliz verdad con él y feliz y como les digo de esta cantidad de años no hemos tenido problemas así es que ya les digo a veces eso eso es una una etapa de la vida que todas las parejas pasan igual hay muchos amigos que nos van a ver de que de igual manera han salido han emigrado de su familia de una manera u otra se han desintegrado temporalmente por el sacrificio de ir a trabajar a un lugar lejano entonces Dios siempre une cuando usted tiene un corazón y un sentimiento puro Dios siempre viene y lo vuelve a unir y como dicen cuando se casa cuando usted se casó ni a Paquita le dijo el abogado y el padre acepta a este hombre como su hombre le dijo como su esposo como su esposo dijo miren vieron como dijo como le dijo si lo acepto le dijo pero no cumplió la palabra no miren porque esta fecha es tan miren porque miren como quizás al año ya volve a la casa a ver si miren la voy a buscar yo no claro pero estábamos hablando que a veces nos toca emigrar por la falta de trabajo y la oportunidad miren que bonita entonces que consejo le daría porque yo todavía estaba solo porque yo no tenía ganas de conseguirme otra oiga 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 pero como no somos hombres fáciles no lo hicimos no lo hicimos no lo hicimos oiga 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 imagínese ahora como van de estar las personas de que sus papás se van a Estados Unidos emigran y pasan años sin poder regresar sí claro ese lado don Julito es de comprenderlo es de comprenderlo es de comprenderlo por buscar un beneficio en común eso solo que acuérdese que ahora la forma de comunicación es más fácil que antes pues antes no existían teléfonos no porque antes no había nada no había nada pero ni nada va correcto ahora no mire ahora que por vez el teléfono se nos están enamorando como quedamos cerca todos los días ah está bien ah está bien ahora no está tiempo no mire si hoy no es un novio ahora por vez el teléfono se nos están enamorando es bárbaro quedan con ellos se juntan a qué hora mire una a ver ahí una pregunta para ambos que le dirían que le dirían ustedes a los nuevos a los a los hogares que recién se casan y que tienen sus disputas verdad que le aconsejarían ustedes bueno yo lo que digo es pues de que las cosas del matrimonio hay que ver verdad aguantarse por fin de tanto y aunque así le ofrezcan a uno este trabajo el otro verdad no hay que separarse la costilla no pues porque mire hace falta las criaturas y hace falta el esposo verdad entonces yo lo que les digo no hay que aguantarse verdad como puede uno verdad entonces pero como ustedes saben que uno joven es una cosa verdad vaya pero yo tengo el trabajo voy a trabajar verdad para ver qué hago pero ya adulto ya uno va cambiando ya Paquita usted se considera una persona una persona manipuladora se considera usted una persona manipuladora que hace al hombre así para allá y para acá no va ok no sabe por qué porque el hombre el hombre se respeta verdad el hombre se respeta pero a una cosa vaya respeto al hombre y entonces el hombre tiene que respetarlo a uno también verdad porque hay una cosa uno tiene dignidad verdad igual que el hombre entonces el hombre hay que darle su dignidad a uno hay que respetar sí correcto verdad usted celosa ni a Paquita no tanto ajá ajá ahí ya me bajó el speed no tanto ajá bueno pero vamos a dejar en continuación este capítulo lo vamos a dejar en continuación miren a Paquita ajá ajá fíjese que allá del otro lado del charco ajá ajá anda don Jason ajá patechucho ajá mándele un saludo ajá a don Jason que estamos seguros que va a ver este video ajá ajá pues sí yo le mando salud y entonces yo lo que quiero es que usted se me porte bien por allá donde está oye y yo lo que digo va a venir y al solo venir lo vamos a ir a ver quiero que se me porte bien oye cuídese algo sabe ajá ajá algo sabe bueno para todos los amigos aquí un saludo verdad y un saludo y bueno aquí a solicitud de los suscriptores nos vamos a despedir con un beso de un beso dale un beso ahí a don Julito ajá ajá vamos a despedir con este beso eh vaya amor eterno ajá que rico mira don Julito es chelito pero está bien rojito ajá ajá ahí estamos digan adiós y nos despedimos hasta la próxima adiós seguimos con la sopa así es con la sopa gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo buscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gusto dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que ustedes se encuentren ya anda el pan por acá en la colonia zanzuelas en quetzaltepeque la libertad te saluda jason galvez acá de visita de niña paquita buenos días buenos días qué tal por acá mía cómo estamos cómo ha amanecido muy bien y las familias por allá cómo están pues muy bien fíjese y fíjese que sabe por qué vengo temprano ajá por qué porque usted se me va temprano de la casa también pues sí y como vaya ayer ayer pase por ahí de veras sí allí pase y entonces me dijeron de que no iban a querer de lo que llevaba ah de veras sí entonces ahí está pues no dije yo no van a querer seguro que hasta mañana pero ahora de dicha no voy a salir en la mañana voy a salir hasta en la tarde a vender el pantito ah de veras mañana sí sí mañana me toca de ir a yo preocupado fíjese que no me la iba a encontrar cómo no es aquí estoy pues mire le traigo una sorpresa así no le traigo una mesa mire una mesa sí aquí está la mesa ajá vamos a ver si su esposo me puede ayudar sí vamos a ver si sí acá tenemos una mesa no pesa mucho don vaya 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 pero pero sí buenos días buenos días es una mesa vamos es así es es acá vamos a meterlo ahí por favor yo no pude venir con Dina y con el resto de la familia porque no vaya a ser dije yo que se me vaya a ir sí sí no el chuchito ahí déjelo no hay problema de todas maneras creo que no nos muerde sí la vez pasada estaban preguntando por qué sí lo había amarrado era para que no nos atacara verdad sí pues sí para eso eso sí para eso eso así que no tiene un cuchillito ahí ¿cómo no? aquí tenemos ¿cómo se llama el perrito? Nika ¿cómo? Nika 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 ya miren esa se llama coqueta y esta esta la coqueta miren un día esto vamos a ver si les traemos también comidita a Mika y coqueta vamos y ahí están los pericos miren ahí están los pollitos así que hoy tempranito nos venimos acá miren ya le dejaron el maíz para la gallina para la gallina vale vamos a hacer esto vamos a vamos a hacer esto vamos a hacer esto lo que tienen que hacer es una lavada Agárrenme la parte La caja Permítame, vamos a hacer algo Vamos a colocar la cámara por acá Para sacar la Sí Hágame el favor Yo le voy a tener el cartón Yo lo jalo para arriba Ahí de ladito Sí, aquí lo estoy jalando Con cuidado Vaya, mire La vamos a colocar ¿A dónde ella prepara las cosas? Por aquí la va a preparar Vamos a quitarle el plástico Le voy a enseñar Cómo funciona esto Ya, Paquita Están los dos Ahí está Cabal Miren, este es bien práctico Para que lo entre Lo saque Cabal, solo jale Lo cierre A ver, jala de este La otra Hoy viene jale aquí Ahí la paramos Hay que jalarla bien ¿Dónde la voy a poner allá? Ah, es que tiene un sistema de gancho Si no, si no Si Está el gancho Aquí está Acá, tiene otra Ahí Aquí está Por el otro lado Veamos Ajá Está bueno Aquí no Aquí está Y hay que estirarle Sí, hay que estirarle Así es Ajá Miña, Paquita Sí Aquí está su nueva mesa Ay, vaya ¿Qué le parece? Ay, está bien bonita Y yo estoy muy agradecida Con esta mesita Pues Que esta va a ser La que me va a servir Para poner allí Si quieres la colocamos Aquí, ayúdeme Vamos a ver No pesa mucho No, no, no ¿Dónde la vamos a colocar? Aquí 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 vamos a poner Ya va a tener usted Ajá Onde poner aquí Mija Las cosas para mientras Ajá Para mientras Seguro Para mientras Seguro Sí Así Así que Amigos Este es parte De Las cosas Que estamos haciendo ¿Verdad? Ay, acuérdate ¿Qué le va a decir A nuestros amigos Suscriptores? Bueno Que yo estoy muy agradecida ¿Verdad? Con ese corazón Tan lindo Que tienen ¿Verdad? Y bondaduras Porque Después de Dios Pues ellos están haciendo Todo lo posible Por tal de que yo haga Mis cositas ¿Verdad? Aquí Yo les agradezco mucho Y que Dios Me les dé bendición A usted Y a todos Gracias Yo les agradezco Y que Dios Me les dé Muchas bendiciones Sí Y bueno Muchas gracias Y muchas gracias Por esta Linda mesita De que me han Enviado ¿Verdad? Sí Así es Que ya le digo Yo estoy muy contenta Por esto Pues porque esto Ya me va a servir ¿Verdad? Ya primero Dios De esta semana A la otra Me sirve ¿Verdad? De aquí a una semana De aquí a una semana A la otra Vendedora ¿Verdad? Ay sí Que todas las mañanas Y tardes Sale a vender Ay yo salgo a vender Porque a mí me hace falta Andar con mis chichitas En mi de lanzar Mire Ay si es que a mí Me gusta andar Pues y andar Pues recibiendo La frescura De la mañana ¿Verdad? Porque yo sé Pues de que Dios Estas bendiciones Que Dios me da Yo le digo Yo le doy gracias Y es todo poderoso Pues por lo que Él hace ¿Verdad? Porque Él hace Él es el que permite Todo Él permite A todos ¿Verdad? Entonces pues yo Por eso yo me siento feliz ¿Verdad? Y agradezco a todos ¿Verdad? Los que me están Este Viendo Ayudando Y viendo Entonces pues Gracias por todo ¿Verdad? Sí Y Dios tiene que ver Lo mejor por ellos Tiene que darles Más bendición De lo que ¿Verdad? Gracias Y aquí tenemos Al chumpe Ahí está el chumpe Ahí está el chumpe Miren pues Con la chumpe Ahí está con la chumpe Miren Muchas gracias Porque nos llevó ¿Cómo se llama? Las paternas Las paternas Le llevé las paternas ¿Usted tiene árbol de paterna? Ahí está Ah, mire Ahí está, mire Sí, muchas gracias Estaba bien deliciosa Las paternas Cuando menos llegué Ajá Cuando menos sentí Ahí estaban las paternas ¿Verdad? Y le dijeron No No, te las trajo Miña Paquita Bueno Muchas gracias No, pues Sí, seguro Así es que Uno tiene que acordarse Puede que Allá a este lado No hay de esto ¿Verdad? Ajá No hay paternita Y aquí hay paternita ¿Verdad? Sí Y aquí tiene los pericos Ahí están los pericos Miren Y tienen nombres No, no Esos no les han puesto nombres No les han puesto nombres Todavía no Pues Le dicen los chocoyos Los chocoyos Sí, así es que los chocoyos Bueno Pero ellos son bravos Sí, así es que yo no les puedo meter la mano ¿Verdad? Sí Sí Sí, ahí es Y tiene estos pollitos que acaban de nacer Ah, miren qué bonito Entonces si alguien también quiere más adelante enviar comidita O vamos a ver si le traemos nosotros comidita a los perros Que comen de esa comida normal ¿Verdad? Sí Para perros Así que muchas gracias por atenderme tempranito Vaya pues Así que ahí nos vamos a despedir con estas imágenes Vaya Dándole gracias Gracias por todo lo que están haciendo ¿Verdad? Y yo les digo que yo sí les agradezco por lo que están haciendo ¿Verdad? Y Dios es como vuelvo a decir No me aburro de mentar a Dios Porque Dios es lindo y poderoso Y le va a dar bendiciones Amén ¿Verdad? Así que muchas gracias Paquita Y con estas imágenes de la mesa Y el horno Nos vamos a ir despidiendo Y nos vemos en un próximo video Con los emprendedores salvadoreños Adiós Adiós Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales Solo búscanos como el youtubero salvadoreño O si no, te lo dejamos en la descripción de este video Si te has perdido alguno de nuestros videos A continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura Solo debes darle click al que más te guste Y recuerda, si el video te gustó dale pulgar arriba Suscríbete y comparte con tus amigos No olvides darle doble click a la campanita Y así poder seguir disfrutando junto a nosotros Y nos vemos en el próximo video reportaje Queso, crema y requetor Le traigo queso, crema y requetor Ajaña Paquita Aja, buenos días ¿Cómo está? Aquí regular siempre con la ventecita ¿Verdad? Sí, siempre Y pase por acá Vaya, vaya Y pase, ya lo voy a celular Vaya, gracias Se nos sale, Camelio ¿Ya conoce Camelio? Sí, acá ya lo conozco ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Camelio Venga, lo voy a ver Vaya, vaya ¿Cómo le digo? Ah, regular ¿Y usted cómo le va? No, yo digo que bien Vaya, pues cuánto me alegro, ¿verdad? Sí De que usted se encuentre bien, ¿verdad? Porque usted sabe que estando alentadito Hay como salir a luchar A ganar las coritas, ¿verdad? Pero estando enfermo no se puede No se puede ¿Qué tema, sí? Sí, cabal, pero qué bueno que está alentadito Si vos te pasemos Vaya, pues, vaya Para que platiquemos Vaya, vaya Vaya, gracias Pásate adelante Sí Por aquí le voy a poner el bacalito Vaya, vaya, vaya Oye, anda con el queso Hoy ando con el queso, crema y requesón Aquí es que hay cálgolas Hay cálgolas Pues sí, de todos modos Mire qué bonito Pero hoy le ha ido a ver aquí en la venta Ya, Paquita, mire Mire, gracias a Dios ya Mire Ya solo queso anda Queso y crema Y crema Sí, así es que ya el requesón lo acabo de terminar Pero las cremas aquí están Ya le digo Aquí están las cremas, mire Sí Pero ya anda pocas Ya ando poquitas Mire, Dios me ha dado esa bendición tan linda Mire Aquí están las cremas, mire Bien, mire Bien lindas, mire Esta es la crema Bueno, es que en El Salvador le llaman crema Sí Así es que ya le digo Está bien bonita la bolsa de cremas, mire Y el queso también También Ah, sí, hombre Solo como nosotros Eso, así, igualito Guapo Guapo Quetito bien rico Sabroso Y mire, cuénteme Y con las quesadillas, ¿cómo le ha ido? Ay, cállese Con las quesadillas me ha ido bien Por gracias de Dios Estamos Estamos luchando Siempre Haciendo las quesadillas De verdad Siempre Siempre Y siempre Así es que Yo sigo en el afán Porque sé que Esa Esa cosa que Que me han Ayudado Yo les agradezco Y todo Porque tengo mi hornito Vaya Que yo A la hora que Me toca Y tengo como Hacer las cosas Yo las hago Porque vaya De la prisa Me encargaron Diez Las hice aquel día Vaya Hacia allá De la séptima Me encargaron Cuatro Las hice también Día Día miércoles De ahí me quedé Para día sábado Porque como me toca De comprar el pan Pan dulce Y ir para vender Así es que sea Que yo no me siento Pero que yo Me gusta andar Con mi canastito Porque sé que Allí ando Ganando mis coritas Verdad Que sea poquito Pero yo sé que allá O sea De Paquita Que ya tiene Sus clientes Ya Yo ya tengo clientes Y mire Y no le han dicho Si la han visto En los videos ¿Cómo no? Viera Como me dicen Oye De verdad Que porque yo Yo salgo en los videos Y porque Las otras Gente No No salen No No le digo Es que la de la suerte Solo yo soy Dios mío Me ha dado esa suerte Le digo yo Que me encontré Unas personas Le digo Amables Que si me han ayudado Le digo Y yo le pido A Dios Puede que me los tenga Alentaditos Para Para Seguir ¿Verdad? Siempre Nosotros en lo que estamos ¿Verdad? Sí Así es que ya le digo Y no No me siente así Como famosa Usted Ay Como no Yo me siento bien Alegra Onde me dice Nada más Su tolito Acabo de encontrar Una señora Y me dice Mire Allá la vi En Estados Unidos Y eso le digo Como no Yo vi de su video Y cuando andaba Gritando Que eso crema Y requetón De verdad Y le vi de las quesadillas Me dijo Se veían bien bonitas Me dice Yo quería comer Un pedacito De esas quesadillas ¿Verdad? Así es que yo me siento feliz ¿Para qué le voy a decir? Yo me siento feliz Cuando la gente Me dice así Y yo digo Gracias Pues yo sé Que ando Siempre ¿Verdad? Pues mire Que me alegra Niapaquita Que usted se sienta Y acómoda Y al final Ese es el objetivo ¿Verdad? Apoyarle A usted Créame Que usted Es un ejemplo Para muchas personas Para mí En lo personal Que lo observan Porque cuando lanzamos El video La gente pone Muchos comentarios Abajo Y ahí siempre ponen Wow Cómo admiramos A la niapaquita Porque ella es una abuelita Que siempre es emprendedora Está vendiendo Y nos transmite ánimo Porque toda la vida Anda con sonrisas Si es que yo Yo ahí ando Todo el tiempo Ajá Y le digo yo No Esto no me lo van a quitar Hasta que me muera Porque me dice una señora Bueno Y usted que no se aburre No mamita Yo no me aburro Porque yo sé Que mi canasto Y mi guacá Le digo yo Son los que ahí ando Vuelta y vuelta Y me ayudan Después de Dios Le digo Y las personas Que sí me han estado Ayudando Le digo yo Y Dios Le va a dar fuerza a ellos Para que ellos sigan Siempre dándome una gotita Le digo Para seguir adelante Porque yo Primero Dios Pienso Conseguir más latas Para hacer Sí Qué bueno Pienso conseguir Siquiera otras 15 Siquiera otras 15 latas Otras 15 latas Sí Otras 15 latas Quiero conseguir Para ver si Así es que ya les digo Si hacemos la cachita Eso Así es que ya les digo No, pero un día Vamos a ir con usted Vaya Para que nos invite Y mire Vaya Aquí Geraldine Muy amablemente Nos trajo un café Ajá Le cuento que este es un café Chambroso Ah no hombre Y qué pasa con ese café Está bien rico Si es chambroso Porque aquí vamos a seguir Platicando más tiempo Con ustedes Ajá Sí Sientese Mi quiere Ella Oye pues Así que ya les digo Oña Paquita Las personas la admiran mucho De verdad que sí Y pues qué bueno Que usted se sienta bien Verdad Que pueda Tener su hornito Hacer más que salga Ay qué rico Este café ¿Le gusta? Sí hombre Qué rico Está bien rico Este café Yo les agradezco Pues que mi café Siempre me lo dan Y está bien bueno Y yo espero que ustedes No se olviden de mí Porque para mí Después de Dios Ustedes son mis Mis familias Mi familia Verdad Y ustedes No por ninguna cosa Pero ustedes para mí Yo los quiero Como que fueran Mi propia Verdad Sangre Que Dios me dio ¿Saben por qué? Porque ustedes Me han apoyado Todo el tiempo Desde que me han conocido Y yo los he conocido A ustedes Ustedes me han apoyado No me han dejado Botada Verdad Ustedes me han apoyado Y yo les agradezco Lo que ustedes Están haciendo Y también Pues yo agradezco A él Que está por allá Verdad Este Trabajando Verdad Entonces yo digo Primero Dios Dios lo va a traer Verdad Sanito Y bueno Para que digamos Siempre la misma ¿Verdad? Muchas gracias Niña Paquita Esperamos que así sea ¿Verdad? Primeramente Dios Y miren Cuéntenme Yo siempre he tenido Esta duda ¿Usted se recuerda Del primer video Que le hizo Jason? No Fíjese No se acuerda No Yo no me acuerdo No se recuerdo No Vaya Pues vamos a hacer Un trato Aquí en cámara Ajá En este video Le vamos a poner Un fragmento Del primer video Donde sale Niña Paquita Yo como ya lo he visto Le voy a contar Pero la otra vez Que yo la vea Yo se la voy a mostrar Para que lo vea Sí ¿Se acuerda? Sí Este Fue sobre la carretera De allá De un poquito más arriba Aquí en Quesaltepeque Y este Jason andaba grabando A todos los emprendedores De aquí de Quesaltepeque Ahí sale el señor El gritón del carretón Le puso él A don Anacleto Un señor que vendesco A Rinson También en ese tiempo Salió la niña Caro Y entre ellas También la niña Paquita ¿Verdad? Que ella siempre ha pasado Vendiendo pan dulce Así que el primer video De niña Paquita Es ella Este Vendiendo pan dulce Le ofreció semita Y todo el pan ¿Verdad? Sí De oro Así que le vamos a dejar Un pequeño fragmento Para que ustedes vean Desde cuándo es que Jason conoce a niña Paquita Y qué es lo que se ha hecho ¿Verdad? A lo largo de todo este tiempo Aquí con niña Paquita Y nos alegra ¿Verdad? Que ella se sienta cómoda ¿Qué vende? Pan ¿Qué vende? Pan Oí que grito algo Pan dulce Pan dulce Aquí voy ya Atiendo a ver ¿Qué es lo que tiene? Sí ¿Te gusta? En la mañana vende queso Queso Crema Y requeto ¿Qué pasa? Aquí es que yo le hago Yo le digo ¿Qué? A mí lo que me gusta El pan cabal ¿Qué vende, Gemita? Mil centavos Son coraz Coraz No, pues si es que yo ¿Para qué le voy a decir? Yo me siento feliz Bien Si yo ando triste Por allá Gritando Pero yo ya donde veo Mi familia Para mí son mi familia Y todo Yo me siento feliz Me siento alegre Aquel día llevé Y le digo yo a su mamá No, pues mi hermanita ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho a mi hermanita? Mira, no está No está No está Ah, pues ahí me le da salud Le dije yo Con aquella tristeza Ahí me le da salud Vaya, gracias Sí, yo sí ya tenía Día de no ver a ni a Paquita O sea Vivimos aquí Verán que es antes Pero a veces como Saliendo Vea, trabajar Y todo Pues no No habíamos tenido La oportunidad De verlo La verdad Pero fíjese Ni a Paquita Que ahí tal vez Vos en los Geraldine me ayuda Usted me había comentado Algo Geraldine De un pato Ah, sí Yo me acuerdo Ni a Paquita Cuando fuimos A su casa La última vez Sí Nos contó Que tenía dos patos Y que uno Solo peleando Pasaba Sí Y que dijo Que quería hacer Con ese pato Ah, yo dije Que ese pato Lo íbamos a comer Pues Bueno Entonces este día Queremos hacerle La propuesta Ya formal Para que hagamos Esa Pero que usted Nos enseñe Cómo lo hace Porque Queremos aprender Pues de Cómo usted Elabora Esa comidita Que a muchas personas Que vean este video Yo creo que les va a gustar ¿Verdad? Entonces Ahí solo vamos a Ver el día Y la hora que usted Crea mejor ¿Verdad? Para que nos reunamos Mire, para eso Porque como lo voy a tener ¿Verdad? Que arreglar Y todo Vaya Entonces Vaya Hoy es Marte ¿Verdad? Hoy es Marte Vaya Entonces El viernes Yo les aviso Para que lo hagamos Un día de De semana Ajá De la otra semana De la otra semana Ya lo voy a tener yo preparado Así solo llevamos Lo que vamos ¿Verdad? ¿No avisa con tiempo? Sí Pues aquí el viernes El viernes Seguro Sí Del mercado Para que la llevemos Sí No, pero Si es que allí Solo lo que vamos a necesitar Papas Cosa de verdura ¿Verdad? Pipiancitos Este Zanahoria Y cositas allí ¿Verdad? De que se le puede Poner Vaya Porque por lo menos Tenemos que llevar Tomate Cebolla Chile Y todo ¿Verdad? Así Para preparar Que lo queden Vaya Y si ustedes quieren El pato Que quede en salsa Lo podemos hacer en salsa También Ahí va Vaya Entonces ahí se en salsa Y se hace arroz Vaya Vaya Así van a hacer Entonces yo A mí hasta A sal Ahí hasta Va a ser una salsa Ahí va Es que ustedes también Me van a decir Como quieran ¿Verdad? Entonces si quieren Lo hacemos al asado Y si no lo hacemos Quizás Vamos a tener que elegir El viernes Seguro Por eso le digo El viernes Viernes voy a venir Yo No, Paquita ¿Sí? Perdón ¿Verdad que esa es la verdadera sopa de pata? Es No No ¿Qué le da risa? No Le dije Hombre Miren Allí Allí hay una cosa En la sopa de la pata de res Allí se ve Ah O sea Yo creía que esa era la sopa de pata No 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 Esta le llamamos la sopa de puya Ah Pero la verdad que sí existe la sopa de pato Pato De pato Sí Que vaya Para los niños que ven las caricaturas en Box Bonny Siempre quieren hacer en sopa al pato Lucas Si el pato sí es También se puede hacer en sopa Es temporada de casería de patos Eso señor es una sucia y falaz mentira Es temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Yo digo que es temporada de patos Así es que Juego Sopa En sopa Y dorado Ustedes como decían Si lo hacemos dorado Sería bueno probar el caldo Porque yo nunca he tomado sopa de pato Miren que es una sopita Excelente Que tal si hacemos la sopa y después lo asado Vaya Entonces así quedarían Entonces ya les digo Ahí queda invitado Vox Bonny Para la receta del pato dorado A ti es que ya les digo El pato doradito Si eso es Yo nunca probé Voy a ser sincera Al mercado Para veras No es que lo tenemos que hacer Primero lo quieren hacer sudado Al pato lo van a dar sellado en todo el mercado Ay Dios mío No vamos a andar correteando Ya ves que le dije que era chambrosa Y se entiende todo lo que hemos sacado Si Fíjense ni a Paquita Que hay personas que aparte de que le ponen todos esos comentarios bien bonitos Que la miran Que sigue adelante Que usted es un ejemplo Para muchos jóvenes Este de trabajo Este de trabajo También le tienen mucho aprecio Y 20 dólares de otra persona Así que le hago entrega aquí Mira niña Paquita De 20 dólares Que le envían dos amigos Solo permítame Voy a ver mis apuntes A ver los nombres Vaya Vaya Gracias Gracias Aquí mandales un saludo en la cámara Vaya Vaya Agradezco a estos dos amigos Estas grandes personas Que si Me han mandado esta ayuda Y esta ayudita Y entonces yo les mando saludes Muy agradecido Y de parte mía Un abrazo ¿Verdad? Ay pero dénmelo a mí Vaya Vaya Yo te lo doy a mi A ti es que ya les digo Yo agarré Pues ya Ya Uno se llama Neutalí Ajá Y el otro se llama José Wilfredo De ellos dos Ajá De ellos dos Sí Vaya pues Entonces como les digo yo Se los agradezco Y esto les va a dar más bendición Porque yo sé que van a Verdad Dios les va a dar una bendición Bien linda por lo que han hecho Oye Y gracias Muy agradecido Y yo he recibido He recibido los centavitos Muchas gracias Así que bueno amigos Ya saben Aquí estamos siempre Con ya Aquí estamos Ya lo comprometimos Aquí todo Para lo del pato Para la noche Es que tenemos que arreglar este pato Desde hoy empieza la casería del pato Lo vamos a ir a buscar primero Hostia Que ese pato Ya les digo Sí Lo vamos a arreglar Lo vamos a hacer rico Y lo van a ver Allí Sí, sí Allí van a ver todo Ahí van a ver el pato Doradito 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 Así es que ya les digo Oye Sí Así que nuestros amigos También Van a comer junto a nosotros Porque yo cuando ven la tele Yo estoy seguro Sí Le va a dar hambre Porque como sea De que Ya les digo Vaya Vamos a hacer la sopa Que nos quede bien rica Y vamos a dorar el pato Lo vamos a hacer abiertito Para que el cebo Ya me lo imaginé Ya me lo imaginé Ya me lo imaginé Ya no sé Porque no va a dar más hombre No hombre Si te van a dar gusto Con eso Sí Caballero Bien tierno Bien rico No hombre Ya me lo imaginé Sí Ya me lo imaginé Así que mire Les vamos a decir a los amigos Entonces que estén pendientes De todos los videos Del youtubero salvadoreño Eso Y próximamente El pato de mi paquita Eso Lo vamos a hacer Dorado Y en sopa Así es Así que estén pendientes De todos los videos Del youtubero salvadoreño Gracias por el apoyo Cuídense Un saludo Y como dice Jason Y nos vemos En el próximo video reportaje Hasta la próxima Vaya vaya Gracias por permitirnos Ser el medio Para mostrar Muchas de las realidades Que se viven en el país Recuerda Que puedes agregarnos A las redes sociales Solo búscanos Como youtubero salvadoreño O si no Te lo dejamos En la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Disfrutar Una nueva aventura Solo debes darle Clip Al que más te guste Y recuerda Si el video te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble clic A la campanita Y así Poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje Ahorita estamos Sirviendo Agua para preparar Un delicioso café Que vamos a invitar A niña Paquita Que saborea Ahí con nosotros El primer café De la mañana Pues Niña Paquita Usted tiene Perico ¿Verdad? Si Y ya vio De nosotros Que bonitito Espérenme aquí Los voy a traer Para que Los conozcan Porque estos Que están acá Amigos Ah chifo Que se hicieron Aquí están Este es Manolo Y Panchita Ah vaya Y mire Son bien Y mire ya Que bonitos Y no 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 Urra Urra periquito Urra Urra periquito Urra Urra periquito Mire que bonitos Creo que le llaman Chiltota Verdad Yeran 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 Urra Así Si dan ganas Verdad Si Y aquellos Mio No Aquellos De Aquellos Muertes Miren Yeran Catalnic Estas son Catalnicas Estas son Catalnicas Si Ay Miren Miren Este Miren El Se llama Manolo Manolo Si Ay Que bonito Verdad Y Allá Miren 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 Como es Miren Urra Urra periquito Así que Y allá Hasta panchita Ah Panchita Panchito Ay Que bonito Miren Estos Esos los que me gustan Que no No son enojados Y hay unos que muerden Si Urra Y allá Tenemos nuestro Gato rescatado Aquel gato Lo rescatamos De la calle Miren Se llama Felipe Ah Felipe Si Por ahí El gato Felipe Ajá Miren Ella Y le vamos A presentar También A otra Ajá Ay Que bonito Miren Ahí pueden Fíjense que usted puede Colocarlos Acá Vaya Vaya Miren Vaya Vaya Miren Pueden andar en su hombro Y no hay Y yo Miren Bien bonito Vaya Ya ven Y aquellos No Tiene que esto Sí Urra Urra periquito Urra ¿Dónde están los niños Pues? Urra Oiga Sí Ahí está Urra Urra periquito Hoy le voy a presentar A otra Pernita Ay Qué bonita Miren Miren Ella Urra Así le dice Urra 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 Ella ¿Cómo se llama Yeraline? La gantesita Se llama Tita ¿Ah? Tita Tita Ah Sí Pero hoy le han cambiado El nombre Le han puesto Le han puesto Bella O como Loya Loya Ajá Vaya Miren ¿Ya había estado Con tanto animalito Así? No Nunca Pero miren Ahora qué bonito Miren Uy Sí También bonito Y todos mansitos Bien mansitos Miren Y no No son enojados No Cuando vinieron Estaban enojados Sí No Porque ellos los andaban Vendiendo en la calle Ay no Maltrataban Pobrecitos Pues y por eso Y aquí hay enribarón Fíjate Sí Enribarón Va a haber Crianta Va a haber Crianta De De Vamos a ver Es que ella da besitos Cada besitos Sí Da besitos Por eso es que hace eso Loya Pero Ya todos Y ya vuelan Ya vuelan Ah pues no Le va a quitar la ala Le va a quitar la puntita Dicen que Las puntitas ¿Verdad? Loya Venite 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 Vamos a ver Vamos a ver Esto no es la bulla De la aloya Pero Ella es bien Mansita Es bien Mansita ¿Verdad? Ahí está aloya Mira 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 Que chulo Así si dan ganas De tener Así si dan ganas De tenerlo Pero Esto es enojado No Miren Uy Que bonito Hurra 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 Periquito Ella siempre busca el hombro ¿Verdad? Sí Miren Hurra Bueno Vamos a pausar Mientras ya va a estar el café ¿Verdad? Ya la Ya está Ay Ay Miren Ella Va Uy Que bonito Está bien rico Está delicioso Todo Miren Allí tiene Pan De ¿Qué? Pan de Tusa Pan de Tusa Sí Este Le ponen Lo preparan Bien Le ponen Un pedacito Allí De Tusa Para que le den Sabor Eso Queda bien Rico Agarra Ese es pan De Tusa Mira De San Vicente Mario Mira Aquí Hay También ¿Ya Habías probado El pan De Tusa? No Pero Y son Bien Grandes ¿Verdad Jonathan? Son Bien Enormes Miren Que Es Rico Es La Clásica Va Jonathan Echándole Allí Pero Ahí Tengo unos Francés Con Cremita No ¿Quién Quien quiere? ¿Quién? ¿Vos Mario? No 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 Está bien Bueno Sí ¿Cuánto tiempo Teniendo probado el pan De Tusa? Miren Desde que Me vine De San Vicente Ah Miren Sí Desde entonces Pero ahora Sí ¿Aquí usted De San Vicente? Sí Conocen La orquesta De los hermanos Flores Sí Y Y Miren Bueno Mario ¿Qué le sentís De especial Al café? Está Bien Rico Manda Unas Chibolitas Ahí Sí Hagan Unas Chibolitas Por ahí No es broma Pero Pero esto es Esto es una receta Que mi mamá me enseñó Mario Es Café Verdad Instantáneo Es un Un café Colombiano Solo eso vamos a decir Porque no nos paga La publicidad Entonces Es un café Colombiano Pero Herví el agua Con Unos Pimientas gordas Ocho Dos Por cada taza Le puse Ocho Bueno Fue un cinco Ahí Pero yo le puse Ocho De pimienta gorda Ocho Bolitas Y le puse Canela Lo dejé hervir También delicioso Y Queda Ese sabor ¿Ya habías probado Algo así? Hasta ahorita Lo estamos Disprimentando Primera vez Y bueno Y usted A Paquita ¿Le ha encantado El pan? Ah Esto me ha encantado Esto me ha encantado Está bien rico Porque tiene un buen sabor El sabor De su pueblo ¿Verdad? Eso No Entonces pues De verdad Esto está bien rico Y yo agradezco Este rico desayuno Pues de que ahora Está aquí disfrutando Claro Claro Entonces Mario ¿Ya habías probado El café así? No Que mi mamá lo hizo Pero no me acuerdo Fíjate que Imagínate Yo tenía apenas Diez años Y ella me enseñó A hacerlo Es que sabes Cuál fue el detalle Que a mi cipote No me gustaba el café Yo empecé Quizás a tomar café Como a los dieciocho años Pero no en la casa Sino que Cuando ya empecé A hacer amigos Y me invitaban A tomar café Pero yo me la tomaba A veces de mala gana Así es solo como De medio pasó Sí Y de repente Aparecía Haciendo el propio café En la casa Entonces se hizo Cafetero Y mañanero también Me metieron al club Entonces es así como Amigos Estamos departiendo Un poquito Yo creo que por aquí Mira Viene envuelto Mario En estas tuzas Por ahí llaman Pandetusa Por eso es que se le dice Pandetusa Mira Y aquí todavía Todavía hay un pedacito Mira Ya ves Es bueno De ver Tascarle Vas allí Mira Mira Y le da un sabor Único Fíjate que Esto hicimos hasta Un reportaje Nosotros Y realmente Bueno Jonathan lo probó Y es un gran pan Que vale Cinco dólares Bien Así literalmente ¿Verdad? Así es de ancho Sí Y verdad que Entre tres Solo la mitad Nos pudimos comer Entre tres Solamente la mitad Apura Sí Y como se llama Acá Es totalmente Imagínense Hay Las mosquitas Por favor Que quieren salir También En reportaje Sí Pero bien amigos Gracias por estarnos Apoyando acá En el canal Del Pate Chucho Aquí está Mario Niña Paquita Aquí está Jonathan Personajes Que ustedes han visto Tanto en el Youtubero salvadoreño Como el Pate Chucho En la mañana Previo a este video Vimos a don Stanislao El recolector de botellas Sí Luego se incorporó Niña Paquita ¿Verdad? Sí Y posteriormente Ya Teníamos a Jonathan Y casualmente vine yo Y casualmente Veniste tú Porque yo venía A reparar una chapa Sí Mario me está reparando Unas chapas Le está cambiando acá Miren La La chapa La combinación Y Estamos acá Departiendo Un momento Antes de ir A otra expedición Así que Gracias Gracias a los amigos Que nos han apoyado ¿Verdad? En Ver los videos Del Pate Chucho Y el Youtubero salvadoreño Y que estamos acá Ya planificando El lunes ¿A qué vamos a ir? Pues Fíjate que Hoy me salió Un imprevisto De que Cuando venía La bicicleta Para abajo Me dijeron Ajá De que había un error De que mañana La van a desvoltar Mañana Sábado Sábado Híjole Híjole Lo salió Un imprevisto Sí Entonces Pero bien No queda de otra Que poner el día Y los vamos Ya los pusimos Ya los pusimos Porque La otra manera Es que Te mande con Chepe Tuber Ajá Que te grabe él Pero mañana Pero mañana no puede Verdad Mario Así que sí Porque la idea Era ir a cocinar Al río Y todas las cosas No pero Para mí me da igual Yo Soy cocinero Yo me noto Pues sí Pero la idea Es que Mira Es que eso No se da Todos los días Verdad Jonathan Entonces hagamos una cosa Vamos a ver Si te mandamos Con Chepe Tuber Verdad Para que vayas Mario no puede Entonces Pero la idea La idea es Cocinar Improvisar Sí Y pescar Obviamente Así que amigos Gracias por estar ahí Pendientes Yo me voy a echar Mi cafecito Porque ya se me está Enfriendo Así que Tiene que salir también Así Bueno Muchas gracias por todo Y bueno Ahí nos despedimos Y nos vemos En un próximo Video reportaje Bye bye Solón Arriba y derecha Eso A ver Ahí hay Maca Me voy a decir que Dentro 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 Ya 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 estoy Gracias por permitirnos Ser el medio Para mostrar Muchas de las realidades Que se viven en el país Recuerda Que puedes agregarnos A las redes sociales Solo búscanos Como el youtubero salvadoreño O si no Te lo dejamos En la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Y disfrutar Una nueva aventura Solo debes darle clip Al que más te guste Y recuerda Si el video Te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble click A la campanita Y así Poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje ¿Qué encontraste? Hay aquí Algo que a mí Me encanta Me trae recuerdos De mi niñez En la casa De mi abuela Y son los patos Verdad Los patos tiernitos Miren Aquí está Una niña pata Solo cuatro Las nacieron Y mueve la colita Pero bien Y ya aquí tenemos El cafecito Don Julio Hoy va a haber Un café bien delicioso Eso sí Y con quesadillas calientes También Pues ya les digo No Sí Bueno entonces Aquí es tradición Para los salvadoreños En las tardes Del fin de semana ¿Verdad? Los ahorros Y los domingos Tomarse una taza De café con quesadillas Así de que Vamos a hacer Una de las tradiciones Más ricas Que hay aquí En salvador Así que Ahí Que les dé Un poquito de envidia Porque Qué rico Lo que vamos a comer Este día Ay sí Miren Miren Ay 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 Vaya vaya Aquí está Para que Sí Y mira Como es tradición Aquí hay un cuchillo Miren Y como es tradición También Las paredes Tapizadas De los antiguos Calendarios De años anteriores También ¿Verdad? Porque mira Es de 2013 2013 Mira Miren Es de 2016 Mira Ahí está el cuchillo Y aquí está El azúcar Usted prepare El café A su gusto A como Deberamente Le pate Y vamos a ¿Con quién Le saca Con esta Quizá voy a sacar El agua Ya pero primero Echémosle El café Por favor Vale Entonces Por ahí así Exacto Va a quedar Algo fuerte Pero Si querérselo Sí Un poquito menos Por favor Vaya Vaya Ahí está Porque como La quesadilla Dulce Sí Sí Por favor Traigo otra taza ¿Verdad? Sí Por favor Sí Ahí está Somos cuatro Tú y yo Tú y yo Por arriba Y por abajo Hacia un lado Hacia un otro ¿Cómo se llamaba Este juego? Somos cuatro Así llamamos Somos cuatro Quizás de allí Sacaron la canción Felices los cuatro Yo así me lo aprendí Pero no sé si Lo conocen Con otro nombre ¿Verdad? Pero así somos cuatro Tú y yo Pero fíjate que yo Nunca pude aprender Bueno como Lo consideraban Juego de niñas No Fíjate que en mi escuela Lo jugábamos niños y niñas No Yo no pude Porque eso fue como Un obstáculo Que me pusieron ahí Me entiendo Uy si jugas eso Sos niña No decía De veras Por eso yo Siempre me llamó la atención Vaya Vaya ¿A quién le damos esa? El inaugural Ay Dios mío El inaugural ¿Te quedó bien? Ya dale Hoy pruébalo Este cuchillo Para que Pruébalo niña Paquita Para que usted Delicioso Está bueno Ahorita viene Y hay un café Que es llamado Julio Sí O creo que sí Vaya Ahí está ¿Ustedes Traigo más quesadillas? Ahorita estamos bien Vaya 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 Y ustedes amigos ¿Quieren más quesadilla? Sí Va Ok Entonces Ya vamos a Agarrar más quesadilla En nombre de ustedes Miren Vaya Vaya En el pata chucho La misión es rebajar esta panza Y en el youtubero salvadoreño Agrandarla No son broma Pero sí Ahí está El El primer cafecito Eso Eso Yo voy a ir a dejárselo Yo voy a ir a dejárselo Vaya Es para el de julio Vaya 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 Tientase como en su casa ¿Vaya? A ver si quiere ¿Usted su café? ¿Le traigo otra taza? ¿Le traigo otra taza? Sí, creo que sí Vaya Pedimos de probar a su esposa Y le encantó Le encantó Ah, vaya Vaya Sí Pues a ver Vamos a ver el cafecito Calidad Calidad Sí, mi herida Sí Le voy a dar quesadilla Vaya Ahí está Coquilla Cafecito Colombiana Así que un saludo A todos los de Colombia Que van a estar viendo ahí Pero me imagino Que hay varias marcas Allá en Colombia ¿Verdad? Que nos digan Los amigos colombianos Cuál es la mejor marca Según ellos Según ellos ¿Verdad? ¿Cuál es la mejor marca? Porque uno Internacionalmente Lo puede reconocer Que es Juan Valdez Pero pueden haber otros Que no conozcamos Cafetita rico Vamos a llevar Para la Dina Channel También Vaya Sí Vaya Ahorita Ustedes Siéntese A tomar su café Ahí está La otra Sí Ya Vaya Vaya Aquí está Vaya Solo esta Ya hice Sí Vaya Coman Compartir Para disfrutarla Eso es lo que se ha hecho Ayer Haces los honores Allí Y tu cafecito No querés Ya Decí por qué no vas Tengo que explicar Para que no se sientan mal ¿Verdad? Sí Yo no voy a tomar café En este momento Porque yo soy muy sensible Al café Y si tomo a esta hora Yo ya no duerme Ya no duerme Así que le explico Para que no se vaya a sentir mal Vaya Que no le rechaces Ah Y no tiene hojitas de limón Como no Hoja de limón Para que se haga un té Por lo menos Pero yo puedo consumir Solo la quesadilla No problema Vaya No, no se preocupe Pero si a mí me hace daño Ahí está Ahí está la silla Siéntate 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 Yo aquí estoy Así que amigos Así es como estamos Compartiendo Estas quesadillas Con niña Paquita Y don Julio Ah Son buenas Son buenas Son buenas Son buenas Son buenas Creo que a la hora De vender Se tiene que hacer De este color Nada más ¿Verdad? Porque la gente No tan morenita ¿Verdad? Sí, seguro Sí, pero como son Las primeras pruebas Uno tiene que Cuando uno hace pan Uno tiene que aprender A conocer Cómo es el horno De uno ¿Verdad? Sí Entonces por eso Es que Cuando sucede eso Uno va regulando La siguiente vez Hasta que quiera Acabalita ¿Verdad? Sí, hasta que ya Queda Una pregunta Y tomaron el tiempo Hoy para Este No, si como yo No puedo leer Pero Pero iba Como media hora ¿Verdad? Tiene la tienda Otros poner ¿Verdad? Porque ahí Van a ir tanteando Con el tanteómetro ¿Verdad? Este 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 es el sistema De medida Cuando uno no puede Leer O saber algo De hecho Fíjense que Le quiero contar Que mi abuelo Era panadero Y él tampoco Podía leer Y sin embargo Llegó a tener Una panadería Bastante grande ¿Verdad? Yo creo que Si él hubiera Podido Aprender a leer O escribir Hubiera hecho Muchos negocios De otro modo Sí, pero Les creo En ese sentido De que Por puro tanteo Realmente Aquí vamos Mire, ya le dije Va haciendo las cosas Pero mire Gracias a Dios Pues Verdad Estamos ahí O le conseguimos Un cronómetro De esos De campana Puede ser Una opción Claro Que pues Cuando ya A los 30 minutos ¡Ping! Sí, pero Es que ya está Pero como digo yo Y si no es Como en esos otros tornos Pero podemos probar Y si no Con el tiempo Usted va a ir Conociendo su hornito Y vas a ver La temperatura La temperatura Sí Así que Pero igual Agradecemos A todos los De la comunidad Del youtubero Salvadoreño ¿Verdad? Que apoyaron A niña Paquita Para el horno ¿Verdad? Que ahí está El hornito ¿Ya? Y que pronto Va a andar vendiendo Ya sus propias Su propias Que sabía ¿Verdad? Su propias Que sabía Que ya la gente Me dice Bueno ¿Y qué pasó? Van a ver Que sabía Van a ver Primeramente Dios le dijo Y mire ¿Y qué día va a ser? Mire Dependiendo Este Los días Porque como dice Que allá A mí me quedaría Solo Jueves Y sábado Bueno Jueves y sábado Jueves y sábado Así es Lo que podemos hacer Es esto Si también Promover Pedidos especiales ¿Verdad? Que a ella Le va mejor Hacer Con pedidos especiales ¿Verdad? Para que se dedica Se dedica A su propio negocio ¿Verdad? ¿Verdad? Así que Iñapaquita Muchas gracias Vamos a probar El cafecito Bebe el café Y cómate La quesadilla Gracias Gracias Y con estas imágenes Amigos Nos vamos a despedir Ella va a ir más tarde Allá A la transmisión en vivo De El Patechucho Allá va a ser ¿Dónde usted? Sí Allá va a ser Ah pues mire Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvadoreño O si no te lo dejamos en la descripción de este video Si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura Solo debes darle click al que más te guste Y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos No olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros Y nos vemos en el próximo video reportaje